Bueno, hemos hecho una nueva configuración con el poncho de Miltec de agua. En esta ocasión hemos repetido una configuración que ya hicimos anteriormente, pero en lugar de poner un bastón solo en la entrada, que es muy incómodo acceder, lo que hemos hecho ha sido acceder, o sea, colocar dos en forma de pirámide, de tal manera que hacemos la entrada más accesible y más cómoda, para entrar, salir. De dimensiones igual, no ha cambiado nada, dentro hay que estar encogido, eso es como siempre. Le hemos puesto dos tirantes de los palos a las dos esquinas, para evitar que se hunda demasiado. el techo y nos pueda dar en el cuerpo. Y bueno, ahora vamos a meternos esto como siempre, en un momento dado, cogemos un palito, colocamos esto, tiramos del palito, pero bueno, si se va a dormir igualmente acurrucado, vamos a entrar bien. Aquí hemos puesto un viento también. Vale, vamos a entrar. Lo he dicho, hay que dormir acurrucado, esto está bien, no nos pega, en un momento dado lo tensamos, quedaría ahí. Pero bueno, sí, para hacer la prueba esta, está suficiente. Llegamos aquí, y bien, y para salir tenemos, en vez de tener aquí el palo en medio, que molesta, tenemos toda la apertura entera de la tienda, entonces salimos mucho mejor. Y aquí, es un poco incómodo, como bajita, pero vale. La edad que vale, ahí vemos los tirantes que hemos puesto. La edad que ve. Vean esta me gusta, también bastante, porque es bastante, bastante recogida, y nos permite quitarnos una lluvia fuerte, porque aquí también aguanta bien las paredes la lluvia.